También reflexionamos Desconfío de la gente que me dice que las barritas de cereal hacen bien Ezequiel Scher, periodista, filósofo marginal Azar o al horno, en Radio Latina Un día quiero que me metas un salpicado de 15 de esos De todos los mensajes que deja Azar o al horno No me acordaba de la de Scher La de Scher, ¿no? En Azar o al horno, también reflexionamos Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla Napoleón Bonaparte Azar o al horno, en Radio Latina En Azar o al horno, también reflexionamos Si hablan mal de ti, y eso es verdad, corrígete Si son mentiras, ríete General José de San Martín Azar o al horno, en Radio Latina En Azar o al horno, también reflexionamos Yo te quiero para siempre, pero siempre soy Gustavo Cerati Azar o al horno, en Radio Latina En Azar o al horno, también reflexionamos A un hombre hay que llorarle tres días Al cuarto, te pones tacones y ropa nueva María Félix, actriz mexicana En Azar o al horno, también reflexionamos El hombre valiente no es aquel que no tiene miedo Sino el que conquista ese miedo Nelson Mandela Político En Azar o al horno, también reflexionamos La edad de casarse, llega mucho antes que la de quererse Nietzsche, filósofo Azar o al horno Que tiró Nietzsche Que asesino Que asesina la última de Nietzsche ¿Quién la habrá buscado? Yo te voy a buscar un par de Nietzsche y de Schopenhauer Que son extraordinarias Buscá Voy a buscar para los más separadores Voy a poner a laburar Yo en una época, todas las noches me ponía a buscar frases Y mandaba, mandaba Después me quedé Pero... ¿Qué noches esas, eh? ¿Qué noches esas? Después hay una que no es para poner en esta Porque no es una que te deja una reflexión de vida Pero creo que la conté el otro día Va Perón a la peluquería Que me la contó un amigo muy peronista Que estaba muy cerca de Perón Juan de Estefano Sí Me dice que un día El general Perón Fue a cortarse el pelo Se sienta Se acomoda Y viene el peluquero y le dice General ¿Cómo anda? ¿Cómo quiere que le corte el pelo? Y Perón contestó Al silencio Una gran respuesta Una gran respuesta Sí, una gran respuesta Está de no hablar, ¿no? Sí El otro día se la tiré a la maquilladora de Fútbol Horno A Chechu ¿Cómo te gusta maquillar? Al silencio, le dije Porque habla Uy Uy, lo que habla Te quema el marote ¿No viste que tiene un litro de agua al lado? Para ir tomando Que se le seca la boca No, anda con una sonda, ¿viste? Anda Tremendo lo que habla Aparte nunca un tema interesante Del otro lado Hay alguien esperando Para hablar con nosotros Me parece que esto está muy bueno Porque siempre decimos Que los que vivimos en barrios Particularmente los de los barrios del conurbano Sentimos como que muchas veces No nos dan pelota los políticos Mandamos una queja a la municipalidad Y tardan cinco años en arreglar un pozo Cuando se cayó un poste Y lo tendrían que venir a arreglar rápido Y tardan una semana Y el otro día lo leía Y me parece que es una gran, gran forma De atacar los problemas cotidianos Esta iniciativa que encontraron Con ciberactivismo El fenómeno barriosactivos.com ¿Cómo es la historia? Barriosactivos.com presiona A los gobernantes Para dar soluciones A los reclamos de los vecinos Bien O sea, hay un mapa Bueno, voy a presentar a Francisco Que es integrante Del equipo de barriosactivos Para que él lo explique Mucho mejor que yo Francisco, ¿cómo andás? Flavio Azaro Natalia Garrone Borsa, Efra Acá la banda de Azaro al Horno en Latina ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo les va? Un saludo para todos los que están ahí La verdad me parece muy piola Lo que hermano Pero explícalo vos Para que la gente Porque esta es una radio Netamente con urbanera Con urbanera y de tachero Y estas cosas son Directas al corazón Del tipo que siente Que se queja Que patalea Y nunca nadie le devuelve la pelota ¿Cómo es la historia? Y bueno Nace a partir de De ese problema ¿No? Existe Claramente Un bache Una Una distancia Entre la gente Entre los vecinos Y los gobernantes Los municipios Es una brecha Que lo que provoca Es que la participación De los vecinos O las ganas De mejorar el barrio O las ganas De activarse Y hacer cosas En la cuadra De tu casa O en tu barrio Esa brecha Lo que provoca Es que Queda en la nada Tus ganas De mejorar el barrio Porque uno puede tener Iniciativas O uno puede reclamar Sobre un poste Caído Como decías vos antes Y el municipio Al final No hace nada ¿No? Entonces uno se queda Como con las manos vacías Y participa Con una Con un feedback Muy negativo También ¿Pero cómo se hace? A ver Entro a barriosactivos.com ¿Cómo? Contame el proceder Para la gente Que en este momento No pueda tener Una compu adelante O lo quiera hacer A la noche O en otro momento Claro Es muy simple Entrando en Argentina Punto Barriosactivos.com Sí Van a encontrar un mapa Y van a encontrar Un botón que dice Sumar reportes Los reportes son reclamos Puede ser un bache En la puerta de tu casa Puede ser una vereda rota Una luz que no anda Basura que no se le pasa A recolectar hace mucho tiempo Simplemente Se ponen una foto De lo que está pasando Una locación Que eso es algo muy importante Autos abandonados Viste que hay gente Que deja autos abandonados En una calle Años y años Veníamos con este auto Claro Entonces lo que hace Es la plataforma Se localiza los problemas Para que el municipio Sepa dónde está Digamos Y cualquiera que entre A la plataforma Puede ver un reclamo Ir hasta donde dice Que está ese reclamo Y lo puede ver Con sus propios ojos Ahora Francisco Vos abrís Y qué te aparece Un mapa Por barrio Zona Cómo es Dónde cargas los datos Y todo eso Cuando vos entrás A la página O la aplicación Que también es una aplicación Que se puede bajar En los teléfonos celulares Por tu ubicación Si vos compartís Tu ubicación Te va a mostrar Los reportes Más cercanos a vos Es decir A 100 metros Hay un reporte A un kilómetro Hay un reporte O Podés vos elegir El barrio que quieras ver Digamos Si vos trabajás En No sé En Moreno Y vivís En En la capital Podés poner El lugar donde vivís Y ves los reportes Que hay ¿Y cómo Encontrar algún tipo De evolución En los dirigentes políticos Al respecto O más Mirá Hay Respuesta De parte De los políticos Es difícil Eso es verdad Pero todos los reportes Que se hacen Todos los reclamos De los vecinos Están dirigidos A las autoridades A las personas Que tienen el poder De decisión A la persona Que tiene el poder De decir Vayan a arreglar Ese poste de luz ¿Sabes por qué? Te lo pregunto Para que no quede Como Un gran mapa Gigante De protesta Y que nada Como un libro De quejas De los clubes De fútbol Viste Que entras Lo llenás Y no lo lee nadie Claro El municipio El proceso es así O sea El reclamo Está dirigido A una autoridad Cada persona Que entre Al reclamo Y le dé Apoyar Que es un botón Muy parecido A un like Pero lo que hace El botón Es enviarle Notificaciones Al destinatario Digamos A la autoridad De que se está Hablando De este problema Este El destinatario Recibe notificaciones Casi siempre Las sabe Pero no hace nada Después las sabe Y las ven Y terminan Respondiendo A través de la plataforma Incluso Y el ciclo cerrado Sería El municipio Reparando O solucionando Ese reclamo ¿Y cuál es el reclamo Francisco Más habitual En la gente? Hay una estadística Sobre eso ¿Pudieron armar Una estadística De reclamos A ver Quién es la que Encabeza la lista ¿Cuál es el reclamo Que encabeza la lista? Claro El primer reclamo Es el de los baches La infraestructura De las calles Baches Sí El estado De las calles Porque ya Hay calles Que no se puede Ni decir Que son baches Es la calle entera Claro ¿Y en qué barrios Más reclamos Encontraste? Porque aparte Este es un escracho Para cada uno De los intendentes Es una estadística Hermosa Pero es muy fácil De detectar Te metes ahí En el mapa Y ves Y le va directo Al corazón De cada uno De los intendentes ¿En qué barrios Más problemas Se encuentra La gente Cotidianamente? Mirá Si hablamos De baches Y estado De las calles El municipio De Pilar Es el que más Problemas tiene Mirá Pilar El que a simple vista Tiene Una enorme Cantidad de reclamos Sobre estado De infraestructura Pilar Ahí está El intendente Del PRO ¿Cómo es? No me acuerdo El nombre Del intendente Ducoté Ducoté Sí Claro Es intendente Hace poquito Ganó Las elecciones Ducoté O sea Que el que más Reclamos Hoy recibe Si lo individualizamos Esto Es Ducoté En Pilar Sí No se podría decir Que recibe más Que otros municipios Digamos Porque La realidad Es que En todos los municipios Hay vecinos activos Que están participando De la plataforma Y nuestro 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 trabajo Y nuestro Nuestro empeño De todos los días Es que más personas Usan la plataforma Y así poder tener Un relajamiento real De parte de los vecinos En todos los municipios ¿No? Ahora Y Te consulto ¿Ustedes hicieron Pequeños Diagnósticos De si en algunos Municipios No existían Aplicaciones Como estas Para que los vecinos Puedan hacer reclamos Para saber si En algunos barrios Ya esto no existía Para entender un poco Claro La idea no es reemplazar Los sistemas De reclamo De los municipios Muchos municipios Tienen sistemas Internos De reclamo Donde vos Entrás a la página Del municipio Cargas tu reclamo Y el municipio Lo recibe Y eventualmente Lo soluciona Esas plataformas De reclamo De los municipios Son plataformas Cerradas Uno puede hacer El reclamo Pero después de eso Ya no sabe Qué pasó con su reclamo No sabe si Ani lo leyó Si Ani lo vio No sabe Si entró en la agenda Del municipio Solucionarlo o no Esta plataforma No pretende Reemplazar ese sistema Esta plataforma Pretende dar visibilidad Y hacer de algo Entre un vecino Y el municipio Algo de una comunidad Y el municipio Claro Ahora Francisco Ustedes tienen un espacio Ahí Donde Aquellas quejas Que fueron solucionadas Aparezcan como un Ganamos Y en ese link Aparezcan No sé Había un poste de lucaído Lo levantaron Había un pozo Lo taparon Hay como un Un espacio En la botonera De arriba Que diga Ganamos O proyectos Problemas solucionados Problemas solucionados Algo así Claro Sí Ya hay Casi el 45% De los reportes Que se hicieron En los últimos Tres años Que es de donde empezamos Se solucionaron Ah es un número altísimo El reporte solucionado Se marca como solucionado Se marca como reporte resuelto Y la notificación Le llega a las personas Que participaron De ese reporte Mirá que bueno El 45% De los reclamos Fueron solucionados Ah es un buen número A ver Y qué cantidad La nada 45 es un montón ¿Qué cantidad promedio Reciben por día de reclamos Francisco? Eh Mirá En realidad El El Por ejemplo Este año Recibimos alrededor De 17.000 Reclamos En una semana Puede ser que haya 20 o Entre 20 y 50 reclamos Y bueno Sí Igual Igual 17.000 es mucho Igual en un año Sí Y cuanto más conocidos Se hagan Más reclamos Van a recibir Claro Porque después La gente te va a reclamar Cualquier cosa también ¿No? Después puede pasarte eso Que es el momento Que la gente reclama Por reclamar Está aburrida en la casa Y reclama Pero en la gran mayoría De los casos Seguramente son reclamos Atendibles Francisco Gracias por tu tiempo Me parece muy piola Lo que generaron Y esperemos que Que pueda servir Como pajarito Que Que picotea la cabeza Del dirigente político Para Generar soluciones Que es Principalmente Lo que buscamos Eh A la hora De De generar Esta Entrevista Te mando un abrazo grande Bueno Muchas gracias a ustedes Abrazo Francisco Integrante del equipo De barriosactivos Punto com En azaro Alor De barriosactivos De barriosactivos